Muchachos, si lo único que quieren ustedes es bailar, está bien. Y está bien que hayan salvado a Mediometro y a Gaby. Pero si su objetivo principal es ganar la competencia de baile, no se arriesguen y usen una estrategia. No salir sentenciados, no se pongan de pechito. Con un flabenco apasionado, son Ebrichit y Luca. Una parejaza, queridos amigos. A ver, son ocho parejas sentenciadas y bueno, ustedes viven este sacrificio. Es algo muy, muy honorable. ¿Qué pasa? Cuéntanos un poquito. Siento que nuestros compañeros aquí hemos hecho una gran amistad y así como nosotros hemos tenido la oportunidad de darle todo el power que podemos sacrificar días que tenemos ocupados, siento que nuestros compañeros que también tienen otros trabajos se lo merecen y necesitan más tiempo. Entonces, creo que se merecen lo mejor. Claro, muy bien, muy bien. Se pueden dar lo mejor de ellos. Así como ustedes lo hacen, amigo. Pues ahora confiando con el público para salvarnos, para que no nos salga el tiro por la culata. Voten, voten, voten por favor, porque tanto ellos como nosotros merecemos estar acá y demostrar de lo que estamos hechos. Es muy importante este movimiento que hacen porque no todas las parejas, hablo de las temporadas, viven un sacrificio de decir, queremos bailar y queremos que el público lo vea, es correcto. Correcto. Muy bien. Vamos a ver sus ensayos. Pues vamos a ver los ensayos. ¡Quita esa cara! No, no, no. ¡Quita esa cara! ¡Voten, voten! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos a los ensayos! 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 ¡Nivel de belleza de los dos! Luja, ¿qué te pasa? Lo que hiciste, Brigitte, fue... ¡Uf! Nueva canción, flamenco. Si de por sí llega alguien, un tercero, a tratar de quitarme la atención de mi Bri... Es que, bueno, pues... Es que, bueno, pues... Mi vida... Tenemos ensayos de dos canciones. No tengo tiempo para un... Tengo tiempo para ensayos. ¡Órale! Se me desfoga en la tensión, en el esfuerzo, en la concentración. Obviamente me frustra. Brigitte y Luja cediendo su lugar a una de las parejas estrellas. ¡A bailar! Luja y Brigitte. Véngase para acá, qué bonitos que se ven. Vámonos con la crítica. El día de hoy solamente de Albertano. Venga, Albertano. A mí me gustó mucho. Lo hicieron muy bien. Usted es una pareja muy disciplinada. Se ve que se esfuerzan mucho y tienen hambre de ganar. Se nota en los ensayos, se nota en la pista. Lo hicieron muy parejito. Brigitte, has mejorado mucho la fuerza de tus piernas. Las líneas estuvieron muy bonitas. El carácter, la fuerza, el ímpetu que le dieron. Me encantó. Muchas felicidades. Calificación, Albertano. Yo les voy a dar un nueve. ¡Wow! ¡Más Emma! Necesito que de alguna forma se conviertan en lo que piensan. Ocho. ¡Latin! Muchachos, si lo único que quieren ustedes es bailar, está bien. Y está bien que hayan salvado a Mediometro y a Gaby. Pero si su objetivo principal es ganar la competencia de baile, no se arriesguen y usen una estrategia. No salir sentenciados, no se pongan de pechito. Nueve. Maestro Roberto. Ocho. Andrea Legarreta. Y bueno, yo lo manifesté al principio, no estoy de acuerdo en el sentido que ustedes han hecho un gran trabajo. Y ha costado, ha costado también que la gente, pues, de pronto los apoye tanto como a otras parejas. Ustedes son de lo más valioso y lo más talentoso que hay aquí. Me parece un acto muy amoroso para sus amigos, pero sinceramente sigo sin estar de acuerdo, amores. Ustedes lo hacen muy bien. Les deseo lo mejor. Nueve. Ahí lo tienen. Se van a con 43 puntos. Vamos a pedir votos, chicos. ¡Venga! ¡Nini! ¡43! ¡43 puntotes! ¡43 puntotes sin duda! ¡Venga, por favor! ¡43 puntos! El público merece salvar esta pareja. ¡Por favor! Tus primeras impresiones, Lujar. Pues, muy emocionados. Muy emocionados de poder conectar con alguien como es con Gaby y con Mediometria y con mis compañeros. Porque llegas a conocer a los votos. Porque llegas a conocer a la persona. Y llegas a conocer también su hambre y su pasión. Y el poder nosotros, depender del público, que lo confiamos que vamos a ganar con estos votos, darles una oportunidad porque merecen estar una semana más. Brigitte, ¿por qué el público tiene que votar por ustedes? Porque nos hemos esforzado muchísimo y venimos con hambre de ganar. Y no solo eso, sino ganamos quedarnos con la experiencia de poder sacar que pudimos bailar aquí y pisar estos hermosos escenarios de las estrellas bailan en hoy. ¡Pidan votos! Por favor, voten por nosotros. ¡Voten por favor! ¡Que no nos haga el tiro por la culata! Por favor, voten. No quiero que se vaya esta pareja, creo que esta pareja es de las más talentosas, se ven las tablas, lo hicieron maravillosa. Y ahí está el código QR para que ustedes voten por ellos. Tenemos mucho para ofrecer todavía. ¡Eso, qué bonito! No quiero que se vaya este opioid. anan form囉. No quiero que se